que no pienso pas a tener más que no entienden como no la edad yo cuvois y cadera quintois y a lo cual yo quiero por mí el mundo se cura como va a brillar es más en la tarde que se le aná ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay vida adquirida! ¡Oh, oh, oh! ¡No hay vida adquirida! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya puede ser para los marineros! ¡No hay vida adquirida! ¡No hay vida adquirida! ¡No hay vida adquirida! ¡No hay vida adquirida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está! ¡No hay vida adquirida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!